Es un gustazo para mí porque nos conocemos hace mucho por diferentes circunstancias, pero esta es la primera vez que cantamos juntos. Sí, es verdad. Y en público de entrada, sí. Una bolsa de leche encallada en la arena, un murmullo azul como un cascabel, un viento salado que se mete en las venas, una alga arapía estira, estira la piel. Desde el sol caía un velo blanco, luz del mediodía. Cerca del mar, toda piel se vuelve presa del yodo, toda bisagra se vuelve a herumbrar. Todo el mundo dice pasar de todo, todo el mundo vuelve, vuelve a probar. Una casa blanca se va hundiendo, sola entre las dunas. Cerca del mar, cerca del mar. Una vez se fueron hasta la playa, una noche antes de carnaval. Una vez se pasaron de la raya, todo el año para rememorar. Y el viento llevaba una guitarra lejos en la noche. Cerca del mar, cerca del mar, una sombra crece en el horizonte, una carpa vuela en el temporal. Los bañistas como puedes esconder, cargan con lo que pudieron salvar. Ese mar no es agua y sal, es sangre verde desbocada. Una rastafari del barrio Positos, flota en el sopor de la grapa miel. Prueba la madera de un entrepiso, haciendo el amor en puntas de pie. Todo brillo es oro, bajo el lente leve del verano. Cerca del mar, cerca del mar, cerca del mar, cerca del mar. ¡Uh! ¡Bien!